La desanilizadora La desanilizadora aquí cubre un 80% y un 20% lo cubre el agua que viene de la cordillera. Como no venía agua, entonces hubo que salir a repartir agua tanto a los pueblos cercanos que quedaron sin agua o sin suministro. El mar no se va a acabar nunca, por lo tanto nosotros no vamos a peligrar de la sequía o que tengamos un problema con el agua porque siempre va a estar el agua desalinizada para poder proveernos a nosotros de tener agua siempre. La gente no somos rentables, entonces le damos agua desalinizada. Fuera de estándar, sin norma, en donde la Organización Mundial de la Salud dice que todavía no es un agua segura, no lo digo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!